Ya, mira, estoy sacando un paquete nuevo de toalla de papel, ¿ok? Voy a sacar un paquete nuevo de toalla de papel Ojalá, ojalá que este paquete nuevo dure ¿Ok? Sí Contigo no se puede hablar, Luna, ¿eh? Oye Contigo no se puede hablar Estoy diciéndote que no quiero que rompas Este rollo de papel nuevo, ¿ok? Por favor ¿Ok? ¿Está claro? Luna 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 ¿Qué estás mirando el sol? Está bonito el sol afuera, ¿eh? Oye, ¿no vas a romper este? Ok ¿Estás dispuesta? Hagamos un trato Ok Ok O sea, es como que Es como que me estás diciendo Mira, mira esto que tengo aquí, ¿eh? Mira esto que tengo aquí El trato tuyo, ¿eh? Ok, anda el sol Disfrútalo Está rico el sol, está calientito ahí, ¿eh? Ahí yo le puse la reja para que no te No te coman las abejas, ¿eh? Ahí te vas a llevar el sol Ok, disfruta el sol Luna Eso No vas a romper la toalla de papel, ¿verdad? Ok, papi Ok, papi Yo no voy a romper la toalla de papel ¿Qué es eso? Gracias por la plática No, pero quiero hacer un torito, ya Un torito al papi Un torito a la pared Bota a la pared con esos toros Con la cola bien parada, ¿eh? Luchuda del sol No, no, no